Muy buenas tardes, un placer estar nuevamente con ustedes. Agradezco la invitación también a graduados que siempre está colaborando y creo que estas jornadas además tienen un especial significado porque procuran dar respuesta a temas quizás no tan académicos pero sí a temas que se plantean en la realidad de todos los días. Para mí además es un orgullo estar acompañado de la doctora Marisa Snyder más allá de luego la presentación que se va a efectuar y del doctor Verdaguer. Bueno, la idea es no sólo abordar cuestiones complejas sino hacerlo con personas que están más que capacitadas para dar respuesta a estos interrogantes. Bueno, yo me voy a referir a un tema que es sumamente árido pero hay numerosos temas en el derecho procesal que pueden parecer poco atractivos para el desarrollo de una jornada o para quizás la confección de un artículo pero que son importantes, son muy importantes en función de la incidencia que puede tener y en este caso la materia de la apelación vinculada con el litis consorcio. Para esto obviamente tenemos que recordar que el litis consorcio es una institución procesal en virtud de la cual se autoriza autoriza o se impone son las dos posibles alternativas que varias personas demanden o que sean demandadas en un mismo proceso en el litis consorcio necesario a raíz de la cotitularidad de una pretensión única el litis consorcio necesario se va a desenvolver en torno a una pretensión única en cambio en el litis consorcio facultativo donde vamos a encontrar que se permite que varias personas demanden o sean demandadas vamos a ver que se verifica la presencia de un vínculo entre distintas pretensiones derivadas de un mismo hecho constitutivo porque sea conectada por el objeto de la pretensión sea por la causa o fundamento de la pretensión o por ambos elementos así por ejemplo cuando la víctima de un accidente demanda a los distintos partícipes del evento que le generaron el daño nos vamos a encontrar con esa conexidad entre distintas pretensiones donde yo demando a todos si quiero a todos los propietarios o a todos los conductores que intervinieron en el accidente ahora en ningún caso basta con la presencia de una pluralidad de personas el litis consorcio es algo más que un conjunto de personas es un conjunto de personas que deben demandar o ser demandadas por la cotitularidad de la pretensión única o que pueden demandar o pueden ser demandadas por el vínculo de conexidad entre distintas entre varias pretensiones derivadas como dije de un hecho un único y mismo hecho constitutivo y por qué decimos la cuestión de la pluralidad porque en un proceso puede haber múltiples partes cuando un tercero interviene voluntariamente sea en los términos del inciso 1 del artículo 90 o del inciso 2 del 90 en realidad nos vamos a encontrar con más de una persona que va a ser tenida incluso como parte pero no en una en un litis consorcio Palacio lo explica esto muy bien cuando habla de que en un proceso hay partes principales y partes accesorias repito el ejemplo del tercero que toma intervención voluntariamente para apoyar o al actor o al demandado o que toma intervención porque la sentencia podría afectar un interés propio de él aquí no hay litis consorcio podría haberlo en el caso de aquel tercero que toma intervención y que por la por el derecho sustancial hubiera estado legitimado para demandar o ser demandado en materia de litis consorcio el litis consorcio puede aparecer inicialmente en el proceso la promoción de la demanda contra todos los condóminos en la pretensión o acción de división de condominio y estamos ahí en presencia de lo que se denomina el litis consorcio originario o puede sobrevenir a lo largo del proceso supuesto en el cual vamos a encontrar con que el litis consorte o el litis consorcio aparece por la denominada sucesión procesal cuando se vende el bien el objeto de el proceso y pretende intervenir el adquirente vamos a encontrarnos con que se genera o se puede generar un litis consorcio necesario de la misma manera que cuando el juez advierte que la sentencia que vaya a dictarse si no se dispone la integración de la litis con otra persona vinculada por esa cotitularidad de la relación jurídica la sentencia sería o podría ser lo que se denomina inutiliter data es decir no tener ninguna utilidad la integración de la litis dispuesta por el juez de oficio o dispuesta a raíz de la solicitud de una parte después lo vamos a ver un poco más en detalle va a dar lugar a un litis consorcio sucesivo de la misma forma que como explicaba si un tercero interviene voluntariamente y él lo hace porque habría estado legitimado para demandar o ser demandado piensen un codeudor solidario por ejemplo aquí podríamos encontrarnos también con la figura del litis consorcio en materia de la creación sucesiva de esta figura ahora la primer pregunta es y esta es una cuestión muy poco vista en la práctica probablemente si en el ámbito laboral que tiene que ver con cuando se pretende conformar un litis consorcio debe el juez necesariamente admitirlo por ejemplo no hablemos del litis consorcio necesario donde indefectiblemente si para que la sentencia tenga efectos se deben conformar con todos los que resultan titulares de esa pretensión en materia del litis consorcio voluntario nos podemos encontrar con la pregunta si varias personas pretenden demandar o ser demandadas debe el juez admitir por esa sola vocación y por la conexidad de las pretensiones la formación de un litis consorcio en el ámbito laboral el artículo 43 de la ley 18.345 prevé que en caso de litis consorcio facultativo el necesario es otro mundo no va a depender del juez porque en definitiva si el juez no autorizara a intervenir a todas aquellas personas que están necesariamente vinculadas por esa pretensión única en realidad estaría apuntando al dictado de una sentencia que o le va a ser inoponible a quienes no han intervenido o que va a ser inútil en el facultativo el artículo 43 de la ley prevé que en caso de litis consorcio facultativo sólo se podrán acumular pretensiones fundadas en los mismos hechos o en títulos conexos a no más de 20 actores por vez limita el número de la acumulación no más de 20 actores no más de 20 personas haciendo valer pretensiones conexas una con la otra y esto tiene que ver con el criterio de que a veces la conformación de un litis consorcio en verdad antes que responder a la economía de trámites complica la tramitación del proceso la república argentina tuvo en el CIADI un caso de los 300.000 bonistas que habían demandado en un expediente caratulado de Carra y otros los otros eran muchos contra la república argentina había se había promovido un litis consorcio de miles de miles de ahorristas italianos que estaban demandando a la república por el daño que habían sufrido por la depreciación de los títulos argentinos y por el default de la república argentina y una de las defensas que se hizo valer en el CIADI incluso a través de la figura del expert witness o sea aquel perito de parte designado en este caso por la república argentina fue justamente que permitir un litis consorcio de 100.000 personas era imposible de manejar o sea no había manera que se pudiera resolver la litis el litis consorcio iba a dar lugar a un trámite mucho más complejo que la tramitación individual o al menos limitada en cierto número de causas de cualquier modo este es un tema sumamente complejo muy poco visto en la práctica pero que se puede dar especialmente con acciones colectivas y demás ¿qué litis consorcios tenemos en nuestro ordenamiento? en primer lugar podemos hablar del litis consorcio facultativo y el litis consorcio necesario el facultativo regulado en el artículo 88 del código procesal el necesario regulado en el artículo 89 del mismo código en doctrina se suele hablar también por un sector del denominado litis consorcio impropio o cuasi necesario que es el que se va a verificar por ejemplo cuando se trata de hacer valer una pretensión solidaria una pretensión respecto de una obligación solidaria o de una obligación concurrente que no es lo mismo pero que en definitiva se le van a aplicar en lo pertinente las reglas de la obligación solidaria fíjense que en una obligación solidaria yo no estoy obligado a demandar a todos los deudores me basta con demandar a uno ese uno debe lo que todos ellos individualmente solidariamente adeudan y sin embargo vamos a encontrar con que cierto sector de la doctrina identifica a este litis consorcio con el litis consorcio necesario que para mí repito no lo es en materia de obligaciones solidarias o concurrentes cuando estamos en presencia de un litis consorcio facultativo y esto nos va a llevar luego a la virtualidad que van a tener los recursos en materia de los litis consorcios en primer lugar el facultativo responde a la libre y espontánea voluntad de las partes cada pretensión conserva su individualidad y cada uno de los litis consortes mantiene su legitimación procesal en forma independiente dentro de un mismo y único proceso esto es así salvo me refiero a la individualidad de y a la legitimación individual esto es así salvo disposición legal en contrario si ustedes se fijan en el artículo 15 del código procesal la recusación sin causa solo la puede hacer un litis consorte y el litis consorte que la hace consume la facultad de recusar al juez sin causa respecto de los restantes litis consortes esto que es una anomalía dentro de la legitimación individual dentro de la individualidad de cada uno de los litis consortes es porque la ley específicamente lo dispone en este caso con un buen orden procesal y demás sin embargo en el litis consorcio facultativo cada litis consorte puede recusar libremente individualmente sin depender de otros y sin consumar la facultad de otros puede recusar con causa al juez cada litis consorte en el litis consorcio facultativo soporta las costas del proceso en forma simplemente mancomunada salvo salvo y estas son novedades de nuestros cambios legislativos que en materia de costas la ley de honorarios la nueva ley de honorarios 27 423 prevé que todos los condenados en costas responden solidariamente aquí no hay discusión la ley el artículo 11 de la 27 423 establece la solidaridad respecto de las condenas en costas a los aquellos que están condenados en el mismo lugar a todos los demandados o a todos los actores a los que se le pudo imponer las condenas en costas y establece la solidaridad también y este es un tema complejo también se prevé por más que debería ser simplemente mancomunada la condena en costas en un litis consorcio facultativo esta condena puede ser solidaria cuando cuando la obligación que motiva la acción a que da lugar a esa condena en costas es solidaria supuesto en el cual los tribunales han dicho si la obligación objeto del proceso es solidaria las costas se deben imponer de acuerdo con el mismo criterio de solidaridad por supuesto que hay jurisprudencia que no lo admite y que sostiene el simple criterio de la mancomunidad son cinco litis consortes son 100 pesos lo que hay que pagar 100 dividido 5 salvo que el juez exima alguno que el código le permite o que el juez establezca otra forma de distribuirlo de acuerdo con el los con el trabajo realizado por cada uno de ellos en el litis consorcio facultativo cada litis consorte mantiene el derecho de desistir de la acción y del derecho sin depender del consentimiento de los restantes con lo cual el proceso puede concluir para unos y seguir para otros o puede ser favorable para unos y no favorables para el otro esto también se discute en la experiencia de nuestros tribunales por considerar que la instancia es única e indivisible yo no estoy de acuerdo la instancia es indivisible cuando el código dice que es indivisible por ejemplo cuando se trata de acusar la caducidad de instancia por quien ha reconvenido y que implicancias tiene ello con respecto a su reconvención ahí el código opta por el criterio de la indivisibilidad de instancia en la en el litis consorcio facultativo las defensas la prueba sobre hechos comunes o sobre hechos individuales en principio corre para cada litis consorte separadamente pero pero la cuestión empieza a tomar un cariz mucho más complejo cuando se habla de los recursos en el litis consorcio facultativo supuesto en el cual nuestros tribunales no sin cierta resistencia han establecido que si bien el recurso mantiene la personalidad quien apeló como regla es el apelante y el apelante es el que puede beneficiarse o perjudicarse con el recurso interpuesto sin embargo en materia del litis consorcio facultativo se admite que si el recurso versa sobre hechos comunes comunes a ese conjunto de personas que han asumido el rol de litis consortes por ejemplo la culpa de aquel sujeto que produjo determinados daños a uno dos o tres peatones que lo están demandando la cuestión de la culpa el recurso sobre la cuestión de la culpa en verdad propaga sus efectos beneficia o perjudica a los restantes aquí como regla los recursos sobre hechos individuales no benefician ni perjudican al que consintió la condena en cambio el recurso sobre hechos comunes por ejemplo repito la responsabilidad del demandado demandado por varios actores víctimas de un daño provocado por el mismo hecho constitutivo en ese supuesto basta con que uno haya apelado para que la sentencia se considere apelada por los restantes que no interpusieron el recurso esto se iba a resolver de esta manera incluso en el XX Congreso Nacional de Derecho Procesal celebrado en San Martín de los Andes y va a dar lugar a una diríamos a un criterio de Lino Palacio siempre claro y siempre preciso en su terminología que va a enseñar que el litis consorcio voluntario respecto de hechos comunes es estrictamente asimilable al litis consorcio necesario el hecho común el recurso sobre un hecho común a los litis consorte el litis consorte que no apeló el asegurado que no apeló y que apela el asegurador o el asegurador que el asegurado no apeló por más que hay jurisprudencia que lo va a discutir en verdad el recurso sobre hechos comunes beneficia aquel que no interpuso el recurso en su momento en el caso de la acumulación de este litis consorcio facultativo se exige que las pretensiones vinculadas por esa conexidad sean de la misma competencia del juez en cambio como vamos a ver en el litis consorcio necesario esto no se puede exigir pues no se puede escindir si para evitar que la sentencia sea inutil y tardata tienen que integrarse la litis con todos no puede ocurrir que por una razón de competencia uno deba tramitar ante tal tribunal y el otro ante el otro tribunal que es el litis consorcio necesario el litis consorcio necesario en verdad es una figura en la cual no hay una acumulación subjetiva de pretensiones porque no la hay porque hay una sola pretensión con pluralidad de partes la sentencia aquí queda subordinada a que la acción o pretensión sea propuesta por varias personas o frente a varias personas y ello en virtud de que ello en virtud de la inescindibilidad de la relación jurídica de que no se puede abrir escindir la relación jurídica por ejemplo en materia de nulidad de un acto jurídico en materia de una pretensión o acción de fraude o de simulación en materia de partición hereditaria o en una partición de división de condominio en materia de una disolución de una sociedad irregular o en el juicio de usucapión contra condominios o en el juicio de escrituración contra condominios no se puede no puede ser nula para unos y válido para el otro el acto jurídico no puede ser fraudulento para uno y no fraudulento para el otro pero no es solo cuando la relación jurídica es indescindible es no se puede fraccionar sino también cuando la ley expresamente dispone que se accione contra todos o por todos los sujetos involucrados o las personas involucradas en la relación jurídica sustancial y así por ejemplo cuando el artículo 582 del código civil voy a aplicar lo esencial para no invadir el tema la doctora snyder prevé que el hijo pueda reclamar su filiación matrimonial o extra matrimonial pero que en el caso de hacerlo lo debe hacer contra sus progenitores contra ambos progenitores de haber fallecido contra sus herederos aquí es la ley la que dispone la creación necesaria de un litis consorcio si el litis consorcio no se crea si el tribunal no dispone que se venga la litis aquel omitido nos vamos a encontrar más allá de que la sentencia va a ser inutil liter data que lo resuelto por el juez sin la intervención que habría correspondido de la persona omitida le va a ser inoponible más allá de que se admite que contra una sentencia dictada en esas condiciones proceda el recurso de apelación o si uno interviene cuando ya está en ejecución la sentencia dictada en esas condiciones es decir desatendiendo la integración de la litis se oponga la excepción en la etapa de ejecución de sentencia de falsedad de la ejecutoria prevista en el artículo 506 del código excepción que rara vez se ve aplicada en nuestra experiencia pero que se ha admitido para justamente cuestionar la no integración de la litis respecto de aquellas personas omitidas en el litis consorcio necesario el contenido de la sentencia tiene que ser el mismo para todos el acto no podría ser nulo para uno y no nulos para los otros las defensas el impulso de la actividad y los recursos benefician o perjudican al resto por lo que en un litis consorcio necesario basta que uno apele para que la sentencia se considere recurrida por todos de la misma manera que va a ocurrir respecto de la prueba aunque con ciertos diríamos con ciertas ciertos cuestionamientos en cuanto a que no importe disposición del proceso pero que es ajeno al tema que estamos hablando acá ¿qué sucede si en el litis consorcio no se ha integrado la litis? el código prevé la excepción de falta de legitimación manifiesta o la defensa de falta de legitimación cuando no es manifiesta o cuando se opta por oponerla como tal que es la vía procesal para hacer valer la inoponibilidad y la falta de integración de la litis cuando el demandado sostiene que o el actor que falta integrar la litis con otra persona si es a pedido de parte debe interponer la excepción previa de falta de legitimación si es manifiesta si no es manifiesta la defensa de falta de legitimación y si se trata de la falta de legitimación respecto de que esa cualidad no existe en el demandado porque debió haber intervenido además de él otra persona más no está prevista en el código pero la forma de hacer valer la falta de integración de la litis es a través del incidente que promueve el actor ahora si el juez no ha advertido que la litis no está integrada si no lo hace de oficio el código procesal le permite al juez disponer la integración de la litis hasta el momento en que dicte la providencia de apertura aprueba agrego yo su equivalente la declaración de puro derecho aquí si el juez no lo ha hecho debe igualmente dictar sentencia normalmente rechazando la demanda justamente porque no se ha integrado la litis con todos los que debieron participar en el proceso en materia de la integración de la litis si el juez la dispone de oficio debe fijar un plazo para que comparezca el litigante omitido y el código prevé que mientras tanto queda en suspensión del proceso queda en suspenso el proceso tema que también es un error del código no es que mientras no se dispone la citación del litigante omitido queda en suspenso queda en suspenso mientras no vence el plazo para que comparezca el litigante o los litigantes omitidos y un problema que también tiene que ver con los recursos de apelación por supuesto que no vamos a encontrar numerosas resoluciones sobre el tema primero que el tema como yo dije al comienzo es sumamente árido los efectos del recurso en el litigante consorcio y hay un nuevo problema que se suma que es si la resolución que no que dispone que se cite al litigante omitido es apelable o no tema que parece enimio pero no lo es porque la cámara de apelaciones de san juan resuelve en 1993 22 de septiembre del 93 que cuando se trata de un litis consorcio necesario y se dispone la citación de un litigante omitido se trata de una resolución inapelable inapelable ¿por qué? porque aplica el artículo 96 del código que dice que sólo es apelable la que no admite la intervención de un tercero y aquí el código acá perdón la cámara está mezclando lo que es el litis consorcio con la intervención de terceros en verdad nuestros códigos no permiten el recurso de apelación cuando el tribunal dispone la intervención de un cuando admite la intervención de un tercero artículo 96 sino sólo cuando no admite la intervención de un tercero pero acá no estamos en intervención de terceros estamos en litis consorcio confundir la intervención de tercero voluntaria del artículo 90 con el llamado al tercero para que venga a integrar la litis si el juzgado ha dispuesto la intervención de un tercero para integrar la litis y éste considera que no corresponde debe permitírsele el recurso de apelación de acuerdo con las reglas comunes de acuerdo con las reglas ordinarias del recurso al agravio se trata de un proceso en el cual se admita la apelación piensen ustedes que en un sumarísimo hay sólo dos resoluciones apelables como regla la que acuerda o deniega medidas cautelares y aquella y la sentencia definitiva fuera de estos supuestos y más allá que en algún caso se ha admitido la apelabilidad de providencias que causen gravamen irreparable en el sumarísimo como regla esto así no se admite les agradezco muchísimo creo que estamos en los 40 minutos y bueno quedo a disposición de ustedes luego para las preguntas bueno muchas gracias Jorge les recuerdo que las preguntas las vamos a estar haciendo al final de la jornada así que si tienen alguna consulta para hacerle al doctor les pido que la guarden y al final las vamos a evacuar o van a levantar la mano y les vamos a habilitar el micrófono o a través del chat y ahora es el turno de hablar de la doctora Marisa Snyder quien es defensora de menores incapaces en Lomas de Zamora especialista en la magistratura que nos va a hablar hoy sobre la filiación Marisa te escuchamos hola que tal buenas tardes gracias a graduados y al doctor Kiermanovich por invitarme a participar de esta jornada y como bien dijo el doctor Kiermanovich bueno lo que yo voy a intentar hoy es transmitir desde el trabajo que hago todos los días la complejidad en los procesos de filiación en la práctica concreta que se nos presentan voy a compartir un powerpoint no sé si ven están viendo si se ve perfecto bueno bueno yo voy a hablar de las acciones de filiación en los que se encuentran involucrados niños niñas o adolescentes y desde el rol que participo como defensora de menores incapaces hay dos acciones de filiación en las que se puede encontrar involucrado un niño niña o adolescente que son aquellas de emplazamiento o de desplazamiento es decir en el primero de los casos es cuando el niño niña o adolescente no no tiene o ambas filiaciones o una de las dos filiaciones y lo que se va a intentar con una acción es que cuente con la filiación correspondiente en todo este tipo de acciones filiatorias además de las características particulares que tienen no debemos olvidarnos que rigen los principios generales de todo derecho de familia contemplados en el artículo 706 del código civil y que una de las cuestiones fundamentales es facilitar el acceso a la justicia precisamente por los derechos que se encuentran en juego y el derecho a la identidad de reingambre constitucional además de la especialización de los jueces ante los cuales tramitan estos expedientes y también se debe tener en cuenta el interés superior del niño niña al momento de resolver con relación a la especialización de los jueces en una de las dificultades que a veces nos encontramos es cuando a quien se le reclama la filiación ha fallecido y en este caso se inicia la acción contra los herederos y por el expediente queda radicado en el juzgado donde tramita la sucesión acá este principio general de especialización del juez de familia no estaría presente y podría llegarse a hacerse el planteo que debe primar la especialización y tramitar en el expediente en el juzgado de familia y no en el proceso sucesorio otro de los principios y que se debe tener fundamentalmente en cuenta es la participación en el proceso de los niños niñas o adolescentes este derecho que tienen de poder ser oídos en todos los procesos que los afecten directamente y precisamente en los procesos donde se está reclamando la filiación o la impugnación acá esto sí va a afectar a este niño que se encuentra involucrado también es fundamental el principio de oficiosidad y que esto también está vinculado como recientemente lo mencionó el doctor Kielmanovich que es de oficio que el juez debería o debe cuando hay un litisconsorcio necesario de oficio debería impulsar la causa en ese sentido sea dándole intervención al asesor de menores para que pueda concretar este litisconsorcio necesario convocar audiencias en este tipo de procesos es fundamental la función del juez para que precisamente no quede en vano los derechos que se encuentran en juego bueno con relación a la reclamación de afiliación ya en las reglas generales específicas el artículo 582 que habla de quién está legitimado para iniciar este tipo de reclamo el hijo lo tiene en todo tiempo para reclamar la afiliación matrimonial y también lo tiene en todo tiempo para reclamar la afiliación extra matrimonial contra quien considere sus progenitores si se trata a una persona que todavía no tiene la capacidad para poder presentarse directamente a través de un abogado del niño por ejemplo será quien lo inicie el progenitor que sí tenga la afiliación entonces en este caso habrá una cuestión de representación el padre que no no necesita iniciar una acción para hacer el reconocimiento del hijo directamente puede concurrir al registro civil e iniciar el reconocimiento sin embargo en muchas oportunidades vemos que se inician este tipo de procesos se presenta quien considera que es el progenitor de alguien y inicia una acción salvo que haya una inscripción anterior en la cual sí no puede efectuar el reconocimiento directamente en este caso lo que sí hay que hacer es primeramente una acción de desplazamiento de la afiliación anterior para lo cual habrá que ver si está esa persona legitimada o si ha transcurrido el plazo de caducidad el progenitor que quiere iniciar el reconocimiento es bueno ante el registro civil que esta es la opción más conocida otra es la declaración que se realiza en instrumento público-privado debidamente reconocido este tipo de reconocimiento se utiliza en muchas oportunidades por ejemplo cuando nos encontramos con un progenitor que se encuentra detenido y se le dificulta el traslado para efectuar el reconocimiento directamente en el registro civil o incluso ahora con este tema de la pandemia y que los registros civiles en muchas oportunidades no se encontraban operando entonces la manera que hemos encontrado para poder hacer efectivo es esto es también un reconocimiento en un acta judicial porque como bien todos sabemos el acta en un expediente judicial es un instrumento público o aunque no haya un expediente judicial la asesoría de menores tiene la posibilidad de iniciar un expediente extrajudicial y dentro de ese proceso poder hacer labrar un acta y mandar luego por un oficio a inscribir ese reconocimiento esto se utilizó muchísimo durante todos estos prácticamente año y medio desde que comenzó la pandemia es importante que una vez que se realice este reconocimiento con posterioridad a la inscripción que sea notificado como marca al código al niño y a la progenitora porque muchas oportunidades ha ocurrido que el niño o niña toman conocimiento de esta inscripción al momento por ejemplo de renovarse el DNI hay muchas oportunidades toman recién conocimiento que ha habido un reconocimiento por parte del progenitor y que desconocía esta situación no solo la progenitora sino también el propio niño este tema del reconocimiento que se hace con posterioridad a la inscripción de nacimiento también lo que hay que tener en cuenta es la repercusión que tiene en el apellido de los hijos el artículo 64 del código civil y comercial establece que el hijo matrimonial con un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor es decir esto que es lo que ocurre en aquellos casos donde únicamente figura la progenitora como mamá no aportó en ese momento los datos para intentar la filiación paterna entonces queda anotado y con el apellido de la madre si obviamente que ambos padres hacen la inscripción ahí se va a aplicar el primer rafo de este artículo que es que los progenitores se van a poner de acuerdo en qué apellido se va a inscribir ahora bien cuando la segunda afiliación se determina después ya sea por un reconocimiento voluntario que hace el otro progenitor o por una resolución judicial los progenitores se tienen que poner de acuerdo cuál va a ser el orden del apellido y si no el juez va a disponer el orden de los apellidos según el interés superior del niño en este caso también es fundamental e imprescindible que sea oído el niño sobre todo si ya tiene una edad en el que es públicamente conocido con ese apellido y cuál es su deseo en ese caso porque esto va a repercutir en la vida cotidiana no solo se hace un cambio en la partida de nacimiento sino también en el DNI en toda la vida para el futuro por eso vuelvo a repetir que en este caso es fundamental la escucha de este niño o niña sobre el cual se ha hecho un reconocimiento con posterioridad a la inscripción de nacimiento el artículo 583 que es el que da la intervención del ministerio público que si bien acá habla únicamente del ministerio público es concretamente el defensor de menores o asesor de menores depende la jurisdicción en la que nos encontremos que es la comunicación que se le debe hacer al asesor cuando se inscribe un niño y una niña únicamente con la filiación materna acá la función de la asesoría es instar como bien dice el código a la madre a que suministre el nombre del presunto padre y toda la información que contribuya a individualizar a la individualización y a su paradero esto realmente se depende obviamente de la de la voluntad de la progenitora nosotros si no tenemos no contamos con esos datos o la madre se niega rotundamente y sobre todo cuando el niño o niña es chiquito o sea no tenemos posibilidad de hacer partícipe ahí para que bueno que también hacerle conocer los derechos a ese niño o niña y que en esa participación se le puede a la progenitora hacer entender este derecho que no es de hecha sino de su hijo y esto nuevamente mientras más tarde se obtenga este dato más tarde es la posibilidad que ese niño o niña tenga de completar y conocer su realidad biológica esto en la práctica el registro civil es el primero que le da esa comunicación a la mamá le da esa información y en aquellos casos en donde decide o está de acuerdo en aportar estos datos es donde se le remite a la asesoría la asesoría lo que hace en ese caso cita al presunto padre se le hace saber cuáles son los derechos del niño o de la niña y si voluntariamente accede al reconocimiento ahí es donde se puede levantar el acto directamente decirle que concurra al registro civil a los fines de efectuar el reconocimiento previamente también si depende de la edad de niño o niña se lo consulta como dije antes con relación al tema del apellido para que cuando realice la inscripción no se altere el apellido sino ese es el deseo del niño y una vez que se logra obtener este reconocimiento también se le pone en conocimiento de la progenitora y del niño hay muchas oportunidades en que tienen dudas las personas que se la cita y entonces en ese caso se está la posibilidad de realizarse un examen de ADN la asesoría también acepta que se pueda realizar en algún lugar privado puesto que en la asesoría pericial por lo menos en la provincia de Buenos Aires tiene una demora y no es algo tan inminente y una vez obtenido este ADN obviamente se procede a la inscripción y en aquellos casos donde niega la posibilidad no solo de someterse en forma extrajudicial algún tipo de examen ya sea en forma privada o pública o la asesoría inicia la reclamación en representación del niño o la niña o la progenitora ejerciendo su representación o si se tratara de un niño o niña o adolescente que quiere a través de un abogado de niño y la edad y la madurez lo permite se procede a la designación de un abogado de niño ahora bien otro de los temas complejos contra los que nos presentamos es la acción de impugnación del reconocimiento que prevé el artículo 593 la legitimación activa es del hijo o la hija en cualquier tiempo es decir que el niño o niña o adolescente tiene la posibilidad de iniciar esta acción en cualquier momento incluso a la mayoría de edad o sea que acá tiene siempre la posibilidad otros que tienen la legitimación para poder iniciar este tipo de proceso son los terceros interesados deben acreditar en el proceso cuál es ese interés que tiene como por ejemplo ser el padre biológico pero en este caso rige el plazo de caducidad de un año de haber conocido el acto de reconocimiento desde que se tuvo conocimiento que niño o niña podría no ser su hijo o su hija o sea las acciones de impugnación no prescriben pero sí están sujetas ya como estamos viendo el plazo de caducidad y este plazo que también el código civil y comercial en la nueva redacción lo ha contemplado es para precisamente dar una estabilidad familiar y que no esté sujeto a esta situación en cualquier momento vuelvo a decir sí para el hijo que ha sido reconocido para esa persona no existe un plazo de caducidad también tenemos que decir que el reconociente no goza de la legitimación en virtud de la irrevocabilidad del acto de reconocimiento y de la aplicación de la doctrina de los propios actos sí tendría la acción de nulidad de ese acto la nulidad del acto de reconocimiento sí se acredita la configuración de alguna de las causales de nulidad de actos jurídicos esto también es algo que habitualmente vemos que cuando se inicia este tipo de proceso lo inician como acción de impugnación y no de nulidad también otra cosa que hay que tener presente es qué es lo que se debe probar porque son dos acciones totalmente diferentes en el caso de la acción de impugnación del reconocimiento si lo que está en juego es el tema de la realidad biológica si hay la prueba más importante es la de la prueba de ADN que con esa prueba desplazando digamos a quien ha reconocido es la que bastaría no así en la acción que iniciaría por ejemplo quien ha efectuado un reconocimiento inicia una nulidad no obstante por ahí estar la prueba del ADN ahí no quiere decir que por eso se va a hacer lugar a la acción en este tipo de procesos cuando se inician y no se logra probar automáticamente la asesoría y el mismo juzgado lo primero que hace es citar a la progenitora y de vuelta depende la edad del niño o la niña también se los convoca para ver qué hace al mejor interés del niño porque en estos procesos cada caso es particular y la solución que se debe obtener en ese expediente judicial es la que se adecua como si fuese un guante o un traje a medida para ese caso lo que puede servir para un caso no necesariamente sirva para el otro y también la participación de la asesoría depende de las distintas situaciones que se presente va a ser la postura que en cada caso tomemos yo le traje distintos casos en los que he participado para que se pueda ver la participación por ahí de la asesoría o los distintos presupuestos que se han planteado en este caso se había iniciado como nulidad de acto o sea quien había reconocido inicia el expediente en este sentido pero al momento de ofrecer la prueba de celebrarse la audiencia preliminar en la provincia de Buenos Aires una vez trabada la litis lo que se hace es esta audiencia preliminar y ahí donde se determina qué es lo que se va a probar el objeto probatorio se debe probar en esa audiencia en este caso el juzgado lo único que hizo fue proveer las pruebas pero no fijó cuál era el objeto probatorio entonces si en este caso el señor había argumentado que había cometido un error la prueba tenía que estar o era tendiente a acreditar esa circunstancia por eso la asesoría lo que planteó en este caso fue eso que no se había fijado el objeto probatorio finalmente en este caso la única prueba que se realizó fue la de ADN y que dio que quien había iniciado sí era el padre después el actor desistió de la acción en otra oportunidad que también se inició como unidad de acto jurídico acá también quien se presenta en el expediente no ofreció la prueba tendiente a acreditar este error o el vicio en el que se había incurrido acá la asesoría toma intervención únicamente recién en el momento de la vista de causa o sea que no se le no tuvo mucha participación durante el proceso algo que quiero que si bien después bueno despasar el power y que puedan obtener toda la información a veces también no hay que olvidarse que los derechos que se encuentran acá involucrados y acá esta persona había reconocido a esta niña tuvo la función de papá durante un tiempo después decidió hacerse un ADN por distintas circunstancias y ahí le dio que no era el padre de la niña y él mismo en la demanda afirma que desde entonces no tuvo más contacto ni con la niña ni con su madre estas situaciones donde se hace un corte abrupto de alguien que vino hasta un determinado día siendo el progenitor lo que provoca en los niños y niñas a veces a nosotros más allá de la intervención que se hace del equipo técnico de la psicóloga de la asesoría esto repercute de una manera muy negativa en las personas que se encuentran involucradas es importante también que al momento de que se inicie esta acción ustedes cuando inician como abogados también hace en este tipo de procesos asesorar que una cosa es lo que finalmente se resuelva pero otra cosa es los seres humanos que están involucrados y que no se puede cortar el vínculo de un día para el otro más allá que se pueda a lo largo de un tiempo luego de un proceso y luego que se le pueda explicar a la niña o niña involucrado que es lo que está sucediendo en este caso cuando se corre traslado de la demanda la progenitora niega y dice sigue afirmando que sí esta persona es el padre se celebra la audiencia preliminar nuevamente la única prueba que se había proveído era la prueba biológica esto es el grave error porque si únicamente se tiene esa prueba y no se prueba otra cuestión la acción de nulidad corresponde su rechazo la participación vuelvo a decir de la asesoría en este caso fue recién cuando se celebró a los fines de participar de la audiencia de vista de causa ahí yo analizo todo el expediente veo estos antes de que se celebre la audiencia cito a la niña y a la mamá le explico cuál es la situación y que realmente si esto no se hace una modificación y se decreta la nulidad no se decreta la nulidad del acto la niña continuaría con un reconocimiento de alguien que no es el padre cuestión que ella hacía un tiempo que se había cortado tipo de vínculo y que la mamá ya le había explicado a su hija que esa persona no era el padre en ese caso yo en el mismo acto de la vista de causa lo que hago es una reconvención por impugnación de la paternidad en representación ejerciendo una acción directa en nombre de la niña y ofreciendo como prueba el examen de ADN que ya se había hecho a ver procesalmente la reconvención no sería en ese momento yo la posibilidad que tenía era haber planteado una nulidad ir todo para atrás bueno hice la reserva del tema de la nulidad pero bueno en ese mismo acto se le corrió traslado al progenitor al padre reconociente en realidad desistieron del tema de la resta de prueba que se iba a celebrar en la vista de causa y se mandó el expediente para resolver el juzgado en este caso hizo el análisis analizó cuál era el interés superior de la niña en este caso la demora que llevaría a iniciar un nuevo proceso y también tomó en cuenta la la reconvención de impugnación que en ese acto había ejercido y finalmente dictó sentencia rechazando la demanda de nulidad de reconocimiento haciendo lugar a la reconvención deducida por la asesoría y el tercer punto bueno cometió un error el juez en ese caso porque declara la nulidad del reconocimiento en lugar de desplazar la paternidad como estaba había sido solicitado por la asesoría esto llevó a que la asesoría tenga que interponer un recurso de aclaratoria y finalmente el juzgado haciendo también lugar a esa aclaratoria que se solicitó rectificó ese punto de la sentencia es decir la participación en este tipo de procesos de la asesoría en muchos casos hace que se pueda no seguir vulnerando los derechos de los niños o niñas que se encuentren involucrados y a través de la actuación por ahí reacomodar el proceso en este caso particular la situación era que la niña ya sabía quién era su papá con posterioridad a esta sentencia el padre biológico se acercó a la asesoría y lo que se hizo fue en un acta en la asesoría el reconocimiento para con posterioridad inscribir en el en el registro otro caso diferente fue este donde quien inicia también la acción de impugnación fue después de cinco años de haber conocimiento que él era el padre biológico en este caso iniciado el proceso si se le dio intervención en forma inmediata a la asesoría como yo dije el procedimiento de lo que hago desde la asesoría es la la citación de 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 niño en este caso que reconocía como como padre a quien lo había reconocido o sea acá esa persona quien la venía criando y quien la había reconocido lo consideraba su papá quería que siga siendo su papá y ahí lo que se estableció es plantear la caducidad de la acción iniciada por el papá y cuando este niño sea más grande que decida si quiere o no iniciar alguna acción vuelvo a decir para el niño la acción no hay no está sujeta a caducidad acá fue entrevistado por la psicóloga de la asesoría donde surgía este tema que reconocía el padre reconociente y que en el momento que este niño tenga algún cuestionamiento o la obligación incluso por parte de la progenitora de hacerle saber la realidad biológica para que decidir qué es lo más conveniente este caso todavía está a que lo resuelva el juzgado no hay todavía una decisión por parte del juzgado pero bueno este es el planteo que ha hecho la asesoría incluso basándose en un caso de la corte que ahí está citado que se le dispone que en su oportunidad sea el asesor quien tenga interviniente quien se ocupe cuando es la mejor oportunidad para que se pueda conocer este niño y la realidad biológica y en su caso iniciar la acción esto es lo que hay que tener en cuenta en este tipo de procesos cada caso es particular la identidad de una persona se construye en un proceso que comienza con el nacimiento y se prolonga hasta la muerte es un proceso que se desarrolla a través del tiempo en este contexto histórico de protección del derecho de identidad la jurisprudencia si bien ha resuelto cuestiones derivadas de las acciones de filiación reconociendo el derecho a conocer la verdad acerca de los lazos genéticos pero sin demorar el reconocimiento a los lazos filiatorios construidos esto es el reconocimiento que en materia de filiación el valor de la construcción de la identidad en el desarrollo de los vínculos familiares y de la socio afectividad esto es lo que tienen que tener en cuenta cuando se inicia este tipo de procesos cada uno es muy particular y tener en cuenta las características de cada caso en varios casos también donde la acción de impugnación iniciada por el progenitor en el caso del padre biológico de la nulidad del acto y que pueda estar probado también en muchas oportunidades solicitan automáticamente la suspensión de la cuota alimentaria yo dos oportunidades he solicitado que ahora recientemente se han planteado he solicitado la continuidad por lo menos durante un tiempo hasta que se pueda determinar quién es el padre biológico y esa nueva persona puede hacerse cargo también de la cuota alimentaria la continuidad del pago de la cuota alimentaria y así ha sido acogido bueno hay mucho más para conversar pero quise ser por ahí más precisa en estas cuestiones puntuales que se presentan cotidianamente y la complejidad que hace en este tipo de proceso es cómo se plantean a veces los casos lo que hay que tener en cuenta y que siempre cuando participa un niño o niña adolescente los abogados tengan el control de que participe el asesor de menores en el proceso bueno espero haber sido clara y después a la espera de las preguntas bueno muchas gracias Marisa muy clara me estaban pidiendo recién mientras vos hablabas un par me mandaron mensajes por privado pidiendo el powerpoint te escuché que le respondiste así que bueno cuando la doctora Snyder nos envíe el material se los vamos a estar enviando por mail a todos las y los inscritos por último nos queda la exposición del doctor Alejandro Verdaer quien es profesor adjunto regular de la facultad y juez en lo civil y hoy nos va a estar hablando sobre el tema del embargo Alejandro te escuchamos buenas tardes un gusto realmente compartir este espacio con ustedes gracias al centro de graduados por la invitación al doctor Kielmanovich quien me une tantos vínculos tantos años de docencia en la facultad un gusto estar nuevamente en este modo virtual porque ya en graduado estuve varias veces pero nunca así por este por este vínculo bueno yo también tengo un powerpoint y voy a tratar de subirlo si la tecnología no me falla a ver si se ve bien ¿no? ¿Hola? todavía no veo nada ahí va ahí va ¿no? sí ahora está perfecto bien ahí estamos bien bueno el embargo es la medida cautelar por excelencia digamos en un momento en el cual hay tanto desarrollo doctrinario alrededor de las medidas cautelares la cautela material tanta terminología nueva un poco una terminología que a veces confunde me pareció importante volver hacia la figura clásica la del embargo aquella figura en la cual uno creería que no hay mucho para decir y sin embargo cuando lo estudiamos con detenimiento cuando vemos la dinámica en la actividad práctica que es un poco enfocado el curso encontramos problemas con la aplicación del embargo entonces yo hoy elegí para mi desarrollo elegí cinco preguntas obviamente no se agota el tema de la exposición por eso opté por hacer cinco preguntas y compartir los interrogantes con ustedes entonces ¿cuándo se configura la primera pregunta? ¿cuándo se configura la verosimilitud del derecho para el otorgamiento de un embargo? el presupuesto común de toda media cautelar la verosimilitud ¿cuál es el alcance del embargo? segunda pregunta ¿cómo opera en la relación de la ética consorcial? voy a aprovechar la explicación que hizo el otro Jiménez para vincular el tema de la ética consorcial con el embargo que vamos a ver que tiene también una particularidad y el cuarto ítem sería ¿cómo juega? ¿cuál es la prelación que establece el embargo en relación a otros embargos y cuál es la relación del embargo con los privilegios con créditos privilegiados? bien bueno en este tema de la verosimilitud hay un muy buen trabajo publicado en la ley por un profesor de Mara Plata Tomás Marino en el cual él expone un trabajo bastante completo acerca de la verosimilitud lo que se entiende por verosimilitud dice que hay como dos corrientes una en la cual considera este humo el llamado humo de buen derecho como un juicio de apariencia digamos lo verosímil tendría que ver con el orden natural y corriente de las cosas una perspectiva más amplia si lo que yo cuento es posible de ocurrir estaría configurada digamos la verosimilitud una ocurrencia de acuerdo a un curso natural y posible probable en cambio una corriente más restrictiva lo que plantea es que el juez lo que debe analizar es el grado de probabilidad de que lo que el peticionante ha reclamado se pueda verificar se pueda tener por válido o por cierto en la sentencia definitiva nosotros en materia cautelar y la doctrina ha hecho mucho hincapié en la suerte de categorías lo verosimil la certeza la cuasi certeza una suerte de degradé de verdades diría yo una perspectiva que yo no comparto yo creo que en realidad esto se explica mejor desde una perspectiva de la retórica para mí digamos lo que debemos recuperar nosotros como abogados es que los abogados cuando relatan relatan conflictos nos cuentan hechos nos cuentan hechos nos cuentan pero hablan de conductas no hay un relato ascético de los hechos los hechos son relatados para digamos orientar para darme una perspectiva de una conducta determinada el abogado siempre lo que reclama es justicia y esto y digamos y los hechos no están aunque los abogados hablemos de hechos y los jueces también los hechos ya ocurrieron nosotros lo que tratamos es de hacer una reconstrucción de lo que pasó y esa reconstrucción esa reconstrucción de lo que ocurrió no solo está en la demanda sino que también está en la sentencia en la sentencia los jueces cuando decimos esto fue lo que ocurrió en realidad tratamos de hacer una reconstrucción válida creíble verosímil de lo acontecido siempre en el derecho estamos en el plano de la verosimilitud esto lo entendían muy bien los griegos los retóricos esto lo explicaba muy bien Aristóteles en la cual en el tratado de retórica hablaba digamos del discurso judicial como un discurso verosímil pero digamos y ahí obviamente nuestro proceso civil nace de ese pensamiento griego entonces digamos cuando nosotros hablamos de la verosímil en realidad lo que es verosímil no es la cautelar sino lo que es verosímil es lo que el juez dice en la sentencia pero digo me parece que es importante siempre tener en cuenta esto que nosotros contamos hechos y al derecho los hechos le importan porque los hechos están recogidos por las normas jurídicas digamos cuando yo cuento una versión de los hechos como abogado lo hago siempre pensando en normas jurídicas determinadas que son las que yo quiero que el juez se aplique al caso y que acreditar esos presupuestos son los que van a permitir ya sea como actor que el juez haga lugar a la pretensión o desde la perspectiva del demandado que el juez haga lugar a mis defensas entonces creo que también hay una gran relación entre verosimilitud hechos y derecho lógicamente lógicamente no podemos hablar de verosimilitud de verosimilitud prescindiendo de los marcos normativos esta idea de probabilidad en la verosimilitud me parece que es muy importante porque yo puedo valorar digamos yo soy juez ejerzo como dice mi función puedo leer una demanda y puedo estimar que en base a los elementos que me da el demandado en principio podría pensar que cuando doy esta sentencia voy a recoger su versión del conflicto sin embargo puedo cambiar radicalmente al escuchar el otro punto de vista también una perspectiva muy retórica los conflictos importan desde el punto de vista en que son narrados los jueces en general no somos muy amigos de de dar muchos fundamentos por los cuales consideramos que el derecho es verosimil o no lo es somos poco digamos no estamos digamos no somos muy permeables a explicar las probabilidades aun cuando explicar las probabilidades no significa prejuzgar pero siempre como que juez tiende a reservarse es un tema para repensar pero bueno vinculado con el marco normativo hay una tradición digamos en la cual dice que en materia de daños la materia de daños decimos si yo estoy reclamando daños y perjuicios las medidas cautelares no se otorgarían ¿por qué? porque bueno digamos en definitiva en criterio tradicional que esto la responsabilidad debe ser materia de juzgamiento de modo fondal y yo no podría preliminarmente demostrar la verosimilitud en el derecho esto es un criterio tradicional que está muy emparentado ¿con qué? está muy emparentado con un criterio de responsabilidad que clásicamente era eminentemente subjetivo para que hubiera responsabilidad se tiene que configurar la culpa para que uno pueda predicar la culpa de un sujeto había que analizar las conductas del sujeto con la integridad propia del debate propia de un juicio ordinario entonces hay una restricción esta restricción esta restricción que yo marco acá que es de una jurisprudencia muy clásica todavía hay tribunales que la mantienen en la órbita provincial yo encontré por ejemplo estos dos fallos uno de Formosa y el otro de Tucumán sin embargo en Buenos Aires es dejada de lado ¿por qué? porque a partir del año 68 con la reforma del código civil y ahora todavía más acentuado con la reforma con la sanción del nuevo código civil y comercial lo que está ganando terreno son las responsabilidades objetivas con lo cual en principio en muchos conflictos en muchos conflictos la verosimilitud en el derecho está configurada diría de entrada en la mayoría de los casos me animo a decir los accidentes de tránsito los demandados reconocen el accidente y cuestionan capaz la magnitud del daño pero si está reconocida la relación de causalidad y está reconocido el daño aun cuando se cuestione el alcance o la magnitud del daño hay verosimilitud porque habrá una carga del demandado de fracturar el nexo causal probando el eximente que necesariamente tendrá que plantear cuando con esta demanda el hecho del tercero o la culpa de la víctima claro de todos modos de todos modos esto no significa que necesariamente en todos los juicios de daños y perjuicios se otorgan medidas cautelares ¿por qué? bueno porque el otro supuesto el otro requisito de las propias medidas cautelares que sería el peligro en la demora en muchos casos está neutralizado por la existencia de una cobertura asegurativa entonces habría verosimilitud pero no hay peligro en la demora porque en principio hay un seguro ahora bien yo no tengo duda que si tenga un accidente en el cual está reconocido el accidente o hay una causa penal no importa que la causa penal esté en pleno trámite no importa que no haya responsabilidad no esté determinada la responsabilidad penal del sujeto pero si tengo una causa penal que me determina que la materialidad del hecho y la autoridad de un sujeto y este sujeto no tiene seguro o la aseguradora ha planteado una defensa digamos por ejemplo del no seguro esa circunstancia me parece que ahí habría una verosimilitud del derecho claramente configurada y un peligro en la demora dada por la postura que asumió la propia compañía de seguros creo que ahí sí estarían dadas las condiciones para pedir una medida cautelar un embargo en el marco de un proceso de daños y si buscamos en la jurisprudencia del capital federal vamos a encontrar muchos supuestos en los cuales en procesos de daños con recién trabajada la litis o régimen iniciado se han admitido embargos a partir de estos presupuestos a partir de la configuración de la verosimilitud del derecho porque hay un supuesto de responsabilidad objetiva y la relación causal está aprobada o está reconocida así que este sería un primer punto a plantear o analizar el tema de la verosimilitud en el derecho el segundo tema que yo quería compartir con ustedes es el tema del alcance del embargo el alcance del embargo esto parece una pregunta muy tonta ¿cuál es el alcance del embargo? sin embargo los jueces leemos esto de modo diametralmente distinto fíjense hay dos fallos plenarios uno de la cámara comercial y otro de la cámara civil que dicen exactamente lo contrario para la cámara comercial el embargo queda limitada a la suma registrada digamos el embargo se trata por una suma X más otra presupuestada para intereses y costas ese es el límite del embargo no hay otro límite del embargo es ese es un dato objetivo que surge del registro en cambio la cámara civil en un plenario del año 2001 sostiene lo contrario y le se da una aclaración es un plenario que tuvo una mayoría notable digamos creo que de las 13 salas 11 o 10 votaron a favor de esta doctrina que dice que el embargo no solo alcanza al monto nominal al monto de la traba sino también bueno el tema de las devaluaciones es un error porque ya cuando fue dictado el plenario ya regía la ley de convertibilidad sino que comprende también los intereses y las sucesivas ampliaciones y las demás ulterioridades posibles del crédito es decir que digamos si si alguien va a adquirir un bien embargado y el bien está embargado por un juez civil de capital federal es imposible predecir predecir cuál es el alcance del embargo porque habría que estudiar cuáles serían las proyecciones patrimoniales del juicio proyecciones inclusive honorarios e intereses y no sólo eso sino que podrían haber otras consecuencias jurídicas no planteadas en ese proceso que podrían dar lugar a un nuevo proceso que también alcanzarían el embargo con lo cual digamos si bien todos sabemos que la afectación de la cosa al resultado de un proceso no expulsa no impide la enajenación del bien embargado no impide la enajenación del bien embargado lo que está prohibido es ocultar el embargo el embargo trabado con el alcance que fija la doctrina plenaria de Sertog implica en los hechos la imposibilidad de transferir el inmueble porque no creo que haya nadie que sabiendo este alcance o sabiendo esta doctrina compre un bien embargado porque cómo va a saber cuál es el límite de su responsabilidad cuál es la digamos me acuerdo que el profesor Mayo decía que de acuerdo a Sertog de algún modo el adquiriente se transformaba en un codeudor solidario del vendedor hasta el monto del bien adquirido porque uno de algún modo se transforma en codeudor sin límite con lo cual esto lo que trae aparejado es la imposibilidad de que este adquiriente de que el sujeto que sufre el embargo vende el inmueble a un tercero bueno seguramente muchos dirán bueno esto evita que se hagan maniobras de un acreedor que se durmió digamos que trabó el embargo caso obligaciones alimentarias que son obligaciones periódicas que se durmió trabó un embargo originario no lo amplió nunca más la doctrina Sertog impide impide que el sujeto embargado venda el inmueble se lo enajene para desobligarse insolventarse frente al acreedor esta puede ser una teoría también yo diría bueno también impide que aquel sujeto que tiene un problema patrimonial determinado que sufre un embargo sobre una propiedad pueda venderla para 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 saldar la deuda está digamos entregado al al poder del embargante de que le levante el embargo para poder venderlo y esto también tiene algunas proyecciones porque fíjense es cierto que el tema de la caución es un tema que ha desaparecido hoy yo cauciones reales creo que no veo en civil hace años que no veo una porque los beneficios te hacen gastos con criterios que se han ido elastizando de algún modo lo que han derivado es que digamos no hay cauciones reales pero la caución real históricamente se fijaba en 30% de que del monto del embargo porque se entendía que el perjuicio que podía sufrir el embargado tenía que ver con el monto nominal del embargo de acuerdo no pasa por ahí el perjuicio porque si yo tengo una casa que vale 300.000 dólares y me embargan por 30.000 pesos el perjuicio no está dado por 30.000 pesos está dado por la indisponibilidad de la casa generada por el embargo si trabaja el embargo yo no puedo vender mi propiedad o puedo venderlo si obtengo el consentimiento del embargante y de todos los profesionales que están vinculados en el proceso no solo del embargante sino también de los peritos y todos los profesionales que intervinieron lo cual no es nada fácil armar ese concierto de voluntades en pos de levantar el embargo pero más allá digamos de las posturas que uno puede tener si uno adhiere a una tesitura o a otra es interesante ver cómo esto se proyecta en otros tribunales ¿por qué digo esto? porque fíjense que la cámara por ejemplo la cámara el foro laboral el foro condensado de la ciudad en San Isidro siguen la doctrina de la cámara civil en cambio en el interior Córdoba en Neuquén en San Juan siguen mayoritariamente la doctrina de la cámara comercial en Santa Fe en cambio hay criterios disímiles con lo cual tenemos la mitad del país que sigue para un lado y la mitad que sigue para otro y en definitiva el que levanta el embargo es el juez que lo trabó entonces uno puede estar en Córdoba puede saber que el criterio en Córdoba unánime es o bastante uniforme es seguir la doctrina de la cámara comercial sin embargo el que ordenó el embargo es un juez civil de capital federal y ese juez civil va a regular ese embargo en función de la doctrina plenaria de la cámara civil entonces digo es un tema muy debatido sí porque es un tema muy defendido por la doctrina civil el tema no solo digamos por la cámara civil sino que los autores del derecho civil en general defienden la recitura de Sertog ahora me parece a mí que acá hay un tema de seguridad jurídica digamos un embargo no debería ser un tema tan opinable es un tema bastante objetivo cuál es el alcance de un embargo y a mí me parece que el código civil comercial pudo haber despejado el tema este sin embargo no lo despejó ¿por qué digo esto? porque fíjense cómo lo regula dice cuál el artículo 745 prioridad del primer embargante el acreedor que obtuvo el embargo de bienes de su deudor tiene derecho a cobrar su crédito intereses y costas con preferencia a otros acreedores bien este artículo establece que el acreedor que obtuvo el embargo sobre bienes de deudor tiene derecho a cobrar su crédito con preferencia pero no precisa cuál es el alcance de la preferencia si la preferencia se limita al monto de la traba o a la del crédito que es el punto donde está la diferencia interpretativa así que este tema me parece que habría que digamos es una lástima que el código el código civil ya sea una u otra testesitura la hubiese expresado de un modo más terminante yo creo que lo que lo que subyace en esta en este artículo no sé el doctor que me ha hecho opinar después es el criterio de ser TOC porque digamos en este código tuvo mucha digamos tuvo mucha opinión digamos tuvo mucha participación la doctora Highton que defendió el criterio de ser TOC pero digamos a mí me hubiese gustado que lo hubiesen expuesto de modo más manifiesto aún cuando yo no lo comparto porque repito acá me parece que lo prioritario lo prioritario es un tema de certeza de certeza el que va a comprar un inmueble que está embargado tiene que saber bien qué es lo que compra digamos si tiene que poner 10.000 dólares para entrar al embargo o tiene que poner 100.000 dólares y negociar con un montón de profesionales para obtener ese levantamiento bien algunos problemas de la doctrina de ser TOC cuál es el alcance de la preferencia porque fíjense el embargo no sólo establece relaciones entre el creador y el deudor sino que también establece relaciones con otros co-credores y es más el embargo no supone necesariamente la existencia de un crédito estamos hablando del embargo preventivo no el embargo ejecutivo o ejecutorio el embargo preventivo el embargo preventivo yo lo doy en la inteligencia de que el derecho del actor es verosímil pero el derecho recién lo voy a reconocer en la sentencia no antes entonces puede ocurrir que yo ordeno un embargo preventivo por una suma que entendí que era razonable que entendí que era verosímil el crédito en ese monto pero el crédito no está configurado el crédito recién va a estar reconocido en la sentencia y si hay un acreedor ejecutivo un juicio ejecutivo que van a subastar el bien que fue objeto del embargo y yo soy el primer embargante ¿cuál es el límite del embargo? ¿cuál es el límite de mi preferencia? ¿el monto de la traba? ¿o el monto del crédito? yo creo que yo creo que la respuesta es el monto el monto de la traba pero creo que la doctrina de hacer talk introduce ruido en esa interpretación y vamos a ver el ruido en un caso concreto bueno esto ya lo planteé antes el valor de seguridad jurídica a mí me parece que tenemos que más allá de la postura de cada uno apostar a la previsibilidad de un sistema en la cual el alcance del embargo no tenga que ver con lo que el juez interpreta aunque siempre los juez interpretamos pero en este punto tan medular una regla mucho más clara vinculado con esto también que yo señalé recién me gustaría volver al embargo sin monto un tema que es especialidad de los abogados que hacen familia el doctor Kimianovich hemos hablado alguna oportunidad de esto los embargos sin monto también para mí son criticables porque cuando yo trago un embargo sin monto no hay una afectación de una cosa a un crédito a un monto es sin monto lo que yo estoy prohibiendo a su sujeto es que que contrate con una cosa esto me parece muy lógico que en un juicio en una liquidación de sociedad conyugal un cónyuge plantee no, no a mi marido no lo dejen contratar no lo dejen vender no lo dejen grabar ningún que integre el patrimonio conyugal esto para mí es inobjetable creo que la medida la medida que corresponde en ese caso es la provisión de contratar ¿y por qué digo esto? porque el embargo sin monto es se transforma en algún caso una suerte de privilegio judicial ¿por qué digo esto? la mujer obtiene un embargo sin monto un embargo sin monto el marido sale con el auto sin seguro a que le vaya a un chico lo daña severamente no hay seguro los padres del chico hacen un juicio contra el marido pero ya hay un embargo sin monto previo antes de la mujer por el divorcio ¿cómo se resuelve esto? el abogado de familia me dice no, primero yo me cobro todo y después con el remanente vos te cobras al chico me parece que ahí estamos estamos creando una suerte de un privilegio judicial un privilegio que no existe estamos dando un crédito estamos privilegiando un crédito dándole un privilegio que repito yo lo interpreto pero obviamente esto es discutible y opinable como una suerte de privilegio judicial pero esto para el debate digo yo creo que la idea del embargo para volver a su esencia el embargo es la afectación de una cosa por un monto determinado vamos ahora a la relación lítica y consorcial que es el tema que el doctor Quimanoche explicó con su habitual solvencia un tema muy interesante si yo tengo una relación digamos yo tengo imaginemos una relación sustancial cualquiera Juan Pedro y José imaginemos un accidente de tránsito Juan plantea la relación procesal con Pedro el actor es quien tiene la disponibilidad de acción es el quien elige los sujetos que van a asumir el carácter de parte siempre decimos en la clase que el carácter de parte es una decisión estrictamente procesal el actor es parte porque se instituye como tal porque dirige su pretensión en contra de otro sujeto y el otro sujeto es parte porque es sujeto pasivo de la medida en este caso Juan dirige la pretensión contra Pedro pero en el conflicto también está José este José puede ser que sea el dueño del auto que conducía Pedro o puede ser también un tercero que participó en el conflicto es decir puede ser que Pedro le atribuya la responsabilidad del accidente a José y lo cite como tercero del proceso para eventualmente iniciar una acción de regreso o mejor dicho hoy con el código actual no con el código el código procesal hoy directamente permite que si Pedro demuestra la culpa de José en el accidente que la condena la pretensión de condena dirigida contra él vaya directamente a José pero la relación entre José y Pedro no es liste consorcial tema este muy bien explicado por Palacio no es liste consorcial casualmente este es el problema que Palacio se advertía de la ruptura de la bilateralidad porque tenemos un tercero José que no fue al lado de Pedro si no fue los dos de modo liste consorcial y por qué hago esta explicación para explicar el tema cautelar porque lo que bien dice la doctrina civil la cámara civil cuando hay una relación liste consorcial si José jugara liste consorcialmente con Pedro el silencio de Pedro la rebeldía de Pedro Pedro está rebelde no contestó la demanda no compareció el proceso la rebeldía de Pedro queda neutralizada por la negativa que hace el liste consorte el liste consorte el sujeto procesal que actúa como liste consorte que la suerte en la liste es común pero eso no ocurre no ocurre si José no juega un rol liste consorcial entonces la relación liste consorcial la relación liste consorcial es un elemento a tener en cuenta a la hora de admitir o valorar el pedido de embargo sobre un sujeto que es rebelde es decir que la rebeldía de un demandado no se traduce automáticamente en un pedido de una autorización para trabar un embargo aun cuando el código lo dice si hay un sujeto liste consorcial que cuestionó la responsabilidad que el actor le atribuye a ese rebelde buscándote digamos esto será todavía más aún más aún en recientes fallas a la G si el rebelde la compañía de seguros porque la compañía de seguros ni siquiera participa de la relación sustancial así que la compañía de seguros siempre actúa atrás de un asegurado pero digamos el silencio de la aseguradora porque no contesta a la situación en garantía o porque está rebelde cuestionable si podemos declarar la rebeldía de una aseguradora porque la aseguradora técnicamente no es parte aunque tiene las mismas facultades pero no es parte pero aun cuando admitiéramos la rebeldía de la aseguradora la rebeldía no puede reconocer la aseguradora no puede reconocer nada de una relación en la cual no participó entonces digamos acá hay otro fallo reciente de la sala G que revocó un embargo trabado contra la aseguradora porque no había contestado la situación cuando el asegurado cuestionó los hechos que expone el actor como fundamento de la pretensión entonces es el mismo concepto digamos el litig consorte que cuestiona los hechos que expone el actor como fundamento de la pretensión beneficia al litig consorte rebelde vamos ahora a la preferencia del primer embargante que es el tema que yo le dije que para mí quedaba un poco en tela de juicio con el plenario CERTOC y acá encontré dos fallos de la sala F con distinta composición en este primer fallo lo que se dice que la eficacia en el cual se establece que la prioridad del 2.18 solo tiene eficacia respecto de la suma solo tiene eficacia respecto de la suma por la cual se dispuso la medida y no por las ampliaciones la prelación se determina los inmuebles la prelación tiene que ver solamente por el orden de cada anotación no importa porque acá sería hay un primer embargo por alquileres después vienen otros embargos segundo y tercero y el cuarto es otro embargo que tiene la misma fuente que el primero acá la cámara lo que dice es no acá hay que seguir textualmente en la prelación de cómo van entrando los embargos sin embargo la misma cámara con otra composición en este fallo truglia cambia de criterio cambia de criterio dice que si el crédito proviene de un contrato de trato sucesivo resulta razonable extender el grado de preferencia a las sucesivas ampliaciones a mí me parece que en este criterio subyace de algún modo la doctrina de CERTOC en la cual no limitamos el embargo al monto registral sino que miramos más al crédito al crédito que lo origina repito puede ser una cuestión digamos seguramente es un tema interpretativo y que puede haber una u otra solución lo que a mí me parece repito es la importancia de dar certeza jurídica sobre esta sobre esta materia y finalmente y para posibilitar el debate y el intercambio de opiniones quisiera tratar este temita rápidamente sobre la relación del embargo con los créditos privilegiados el embargo es simplemente una preferencia no es un privilegio y sabemos que el embargo el embargo y la expensa esta relación no es simétrica porque la expensa es un privilegio el embargo no entonces no hay prioridad del primer embargo frente a la expensa esto es un criterio hasta la K es claro digamos ahora la expensa la expensa no desplaza la hipoteca la expensa no desplaza la hipoteca la única forma que la expensa desplaza la hipoteca o sea que las expensas que se estén ejecutando sean anteriores anteriores a la construcción de la hipoteca y la hipoteca atención la hipoteca la hipoteca la hipoteca me trabo esto ahí está la hipoteca no desplaza los embargos anteriores en inscripción entonces bueno atención con todo esto atención con todo esto porque el embargo el embargo siempre pierde con la expensa y la expensa siempre pierde con la hipoteca salvo que la expensa sea anterior a la hipoteca pero el embargo le puede ganar a la hipoteca si es anterior a la hipoteca está bien ustedes miran es difícil que se dé porque se podría dar un caso que yo tengo un embargo que le gana a la hipoteca porque es anterior a la hipoteca pero la hipoteca que le gana la expensa y la expensa que le gana el embargo bueno no sé si se entendió el trabalengua pero es posible es difícil pero es posible tal vez porque acá hay un problema el privilegio de la expensa es un privilegio que no se anota esto genera un problema un problema que también habría que medirlo con toda la extensión con la doctrina plenaria que establece que la subasta del inmueble no borra el crédito por expensas me parece que también es una buena oportunidad también habría que repensar un poco el tema de los privilegios o reordenarlos bueno simplemente mi interés era plantear algunas dudas algunas inquietudes porque me imagino que ustedes habrán visto algo de esto en la actividad profesional y bueno como pareció un tema de interés práctico lo traje a esta reunión bueno muchas gracias por haberme escuchado gracias muchas gracias a vos Alejandro gracias a a los tres en realidad tanto al doctor Verdaer como al doctor Kilmanovich como a la doctora Snyder ahí veo que hay muchos agradecimientos en el chat y veo que Sebastián está levantando la mano y quiere hacer una pregunta así que le vamos a dar micrófono para que la pueda realizar lo que sí les pido es que las preguntas sean sobre obviamente temas vinculados a los que vimos recién en cada una de las exposiciones y que vayan dirigidas a el expositor o la expositora a la que se lo quieran preguntar bueno ahí Sebastián te estoy solicitando que actives el audio gracias Silvina buenas noches bueno felicito agradados por la organización de este prestigioso evento quiero consultar al doctor Kilmanovich que explicó en materia de imposición de costas bueno que el código establece la solidaridad en el caso del litis consorcio necesario pregunto que sucede si uno de los litis consortes legitimado pasivo decide allanarse a la demanda y por otro lado también refirió a la integración de la litis y quiero preguntar que cuando queda integrada y si es necesario notificar a todos los litis consortes y por otro lado a la doctora Snyder en la acción de impugnación del reconocimiento ¿qué efectos tiene la negativa del reconociente a someterse a las pruebas de ADN? Eso es todo bien bueno eran varias consultas en una no era poco Sebastián ese ese comentario suyo y además son todas preguntas enormemente complejas pero vamos a tratar de darle respuesta a esto que eso es todo en estas tres preguntas no perdón en lo que respecta a mí yo lo que dije es que como regla la obligación del pago de las costas es simplemente mancomunada salvo disposición legal en contrario si leemos el artículo 11 de la 27 423 habla que la condena en costa será solidaria respecto de los condenados o sea como diciendo si hay tres condenados litis consorcio facultativo donde se condena pagar las costas supongamos al actor triunfante en verdad a la luz del artículo 11 de la 27 423 que es una ley que realmente yo no a veces no comprendo como no merece mayores reflexiones especialmente el recurso de apelación en materia de honorarios que para mí es incomprensible como está regulado la ley prevé la solidaridad así que el código civil habla que la solidaridad se puede crear de dos formas o por acuerdo o por disposición de la ley siempre mintió el código civil diciendo que también por sentencia judicial no es verdad el juez puede imponer la solidaridad prevista en la ley pero no crear una solidaridad que no existe al mismo tiempo aclaré que la jurisprudencia es un tema polémico no en vano está en estas jornadas de la misma manera de lo que habló el doctor Verdaguer y algunos de los temas que tocó la doctora Snyder hay jurisprudencia que ha dicho que si la obligación que fue objeto del proceso demanda de daños y perjuicios contra todos los participantes en el acto ilícito que produjo el daño si la obligación es solidaria lo accesorio sigue a lo principal por ende la condena en costas debería ser solidaria yo tengo mis serias dudas lo que ocurre es que el doctor Verdaguer ha sembrado una duda que es que deja cosas para el debate y aquí no tenemos ese tiempo para el debate sino para preguntas pero deberíamos y yo lo dije en la anterior jornada deberíamos extender este tipo de encuentros a debates sobre cuestiones complejas porque son complejas un segundo tema creo que usted me preguntó hasta cuándo puede pedir el juez la integración de la litis y cómo se dispone el artículo 89 prevé específicamente y ya de paso para contestar una pregunta que yo de curioso he visto en el chat el artículo 89 prevé que el juez de oficio ha pedido de parte el pedido de parte yo ya lo expliqué excepción de falta de legitimación previa o defensa de falta de legitimación o incidente cuando la falta de legitimación es del demandado no de la parte actora el código prevé que podrá hacerlo antes de dictar la providencia de apertura a prueba este es otro tema que como casi todo lo que ocurre en el derecho no me quiero extender por así los restantes expositores pueden responder este es otro tema polémico porque en definitiva hay jurisprudencia yo recuerdo dos salas creo que la menciono en mi código la sala F y la sala A utilizan la misma terminología que creo que había sentado Lino Palacio que ese plazo ese término no es un límite infranqueable por ende el juez tiene dos alternativas si no dispuso la integración de la litis y dictó la providencia de autos y todo va va yendo encaminado hacia el dictado de una sentencia que para algunos no sé si inutil data pero me parece que es inutil data para una sentencia con dispendio de actividad jurisdiccional con gastos con pérdida de tiempo especialmente en un sistema como el nuestro donde el juicio cada vez se ha convertido en algo más pesado más gravoso y con costos importantes honorario de los auxiliares 27423 5 al 10% del monto del proceso nunca visto en la historia de nuestro derecho entonces ese límite no es infranqueable de cualquier manera va a haber que pelearlo de acá yo diría con recursos de apelación mediante y con respecto al trámite debe cumplirse las reglas del traslado de demanda porque yo no puedo integrar la litis violando el derecho de defensa en juicio de aquel sujeto que va a ser condenado o no pero que puede ser condenado si no ha sido oído por eso es que en la intervención obligada de terceros a diferencia de la intervención voluntaria el tercero no toma la litis en el estado en que se encuentre en la obligada debe dar debe darse la intervención resguardando su derecho a hacer valer su defensa y en la integración de la litis con lo que tiene algún parentesco muy remoto también pueden oponerse a la integración de la litis los otros las otras partes en el proceso yo ya comenté un fallo que decía si admite la intervención de un tercero es inapelable por remisión al artículo 96 del código que solo permite la apelación cuando es denegatoria de la intervención no cuando es cuando admite la intervención yo entiendo que podrán oponerse a lo que quieran pero que en definitiva si admite la intervención la integración de la litis podrán apelar de acuerdo con las reglas generales para mí no se aplica en 96 espero que con esto lo mío haya sido contestado Sebastián a ver con relación a la pregunta que me hiciste es en una acción de impugnación de reconocimiento la negativa a someterse al ADN bueno ahí como dije yo al principio esto no hay una respuesta genérica hay que ver caso caso a caso y quién ha iniciado la acción y cuál es el motivo por el cual es la negativa a someterse a ese examen de ADN y tengamos en cuenta que la importancia de este tipo de procesos sobre todo cuando están involucrados niños, niñas o adolescentes y la participación de la asesoría lo que siempre se intenta es que se realice la prueba de ADN porque si no no tenés ninguna manera de conocer la realidad biológica podrías llegar a obtener una sentencia pero eso no hace al interés superior del niño por eso una cosa es cuando por ahí participan adultos que podría tener una solución y otra cuando está involucrado un niño una niña o un adolescente y lo mismo quién ha iniciado la acción y quiénes son las otras partes del proceso porque si obviamente vos como bien te marca el código la amplitud de la prueba y que el juez puede tomar la negativa como un indicio si vos por ejemplo traes una prueba de ADN de quién es el padre biológico y ahí te da que es un 99,99 ahí en ese caso no someterse el padre quien lo ha reconocido carecería de importancia porque yo ya tengo otra prueba que me da la certeza que con esa prueba podría desplazar es la conjunción del análisis de todas las pruebas por eso acá lo importante es que tengamos en cuenta que hace al interés del niño conocer realmente la realidad biológica y eso podría llegar sino también abrir que en un futuro se pueda volver a plantear y otra cosa también es si están involucradas o no técnicas de reproducción asistida porque ahí también es otro capítulo aparte todo el tema de la prueba en este tipo de procesos merecería una jornada y analizar los distintos supuestos que se hacen porque cada caso te trae un abanico de situaciones muchas gracias Marisa y muchas gracias Jorge bueno acá tenemos a Ornella que también estaba levantando la mano ahí Ornella te solicité que actives el micrófono si buenas tardes se escucha perfecto bueno muchísimas gracias a los expositores y a graduados por la posibilidad de participar de estas jornadas que son muy esclarecedoras y que nos permiten ponernos en contacto con temas tan elegidos como estos que sean expuestos mi pregunta está referida a embargos el consulto al doctor Verdaguer sin prejuicio de que quizá otro de los expositores también tenga opiniones al respecto me surgía la la pregunta en relación a un embargo definitivo por ejemplo en un juicio laboral aquí en los juzgados nacionales he tenido un embargo trabado sobre un inmueble inscripto en el registro de la propiedad inmueble y previo a proseguir con el trámite de la subasta se toma conocimiento de una cuenta bancaria entonces mi consulta es la siguiente podría plantearse que se trabe una medida de embargo bancario sin desistir de ese embargo sobre el inmueble a las resultas de lo que pudiera surgir de este embargo bancario con un principio de economía procesal y bueno y obviamente si se concreta este embargo sobre sumas eventualmente por supuesto desistir de ese embargo sobre bien inmueble digo considerando este principio de economía procesal a mí me parece que el embargo vos para ampliar el embargo tenés que plantear la insuficiencia del embargo porque el embargo es preventivo el embargo es para resguardar un crédito salvo a ver salvo que estés en el trámite de ejecución propiamente dicho que vos plantees que es menos oneroso embargar digamos la ejecución de una suma de dinero que es que rematar una casa pero también me imagino que va a dar una conveniencia del deudor en este caso pero vos en principio digamos el límite del embargo es resguardar un crédito y los embargos son preventivos hasta que hasta que la sentencia esté firme o consentida o futuriada ahí comenzás el trámite de ejecución propiamente dicho sí perdón doctor en este caso es un embargo definitivo con una condena vos los estás de venta vos los estás de venta y lo que procede ahí es la subasta ahora vos podrías plantear que a los efectos de generar un menor perjuicio al deudor trabar un embargo en una cuenta para cobrar el crédito de una cuenta pero pero sería un tema bastante opinable nosotros como lo ve puedo tomar porque la invitación de la colega hablaba de extender y el doctor Verdaguer me dice como lo veo dos cosas además aprovechamos no en función de la pregunta sino de lo que muchas veces estas preguntas despiertan el doctor Verdaguer habla y siempre con la lucidez que lo caracteriza de las tendencias que hay hoy en día en materia de medidas cautelares hay una que yo quiero remarcar porque también responde la consulta suya la corte ha sido muy clara con respecto al abuso del derecho a solicitar medidas cautelares no sólo cuando las mantengo indebidamente sino cuando acumulo medidas cautelares que en verdad desvirtúan el fin que tuvo la ley el artículo 10 del código civil cuando habla del abuso del derecho no se limita al abuso del derecho material también se refiere al derecho a procesal porque no hay cotos reservados donde la ley se puede violar entonces este planteo de pedir un embargo si el acreedor es tan humano y no lo digo jocosamente principio de humanización del proceso que considera que la subasta del bien va a ocasionar mayores daños demoras o lo que fuere que el embargo de la cuenta corriente o de los fondos o de lo que fuere nada le impide desistir de la medida cautelar yo no no me imagino acreedores así o sea los debemos contar con una mano pero acumular dos embargos sin probar como dijo el doctor Verdaguer no solo desvirtúa la finalidad del embargo sino que constituye o puede constituir un abuso del derecho figura repito que la corte ha sido y está siendo tremendamente clara que muchas veces la medida cautelar lleva a arribar a acuerdos que de otro modo el deudor no se ni milagrosamente se hubiera venido Silvina bien acá la tengo a Patricia también que levantó la mano hace un rato Patricia y te estoy solicitando que actives el audio hola buenas tardes si le escuchamos qué tal buenas tardes un gusto es una pregunta para el doctor Kielmanovich relacionada con el recurso de apelación el proceso de familia y la oralidad porque cuando vamos a la segunda instancia el juzgado de origen me dice que en función del principio de oralidad no se me tiene presente o no se me toma en cuenta la prueba testimonial producida en el juzgado de origen no déjeme no déjeme serle rápido en función si bien no es tanto el motivo de la charla mía al menos pero aprovecho para para alguna reflexión usted se está refiriendo al proceso de familia de la provincia de Buenos Aires de la 13.634 antes 11.453 y a la costumbre de algunos tribunales de mantener el criterio que la audiencia de vista de causa se lleva a cabo con oralidad con lo cual el juez resuelve con algo que a mí me produce realmente preocupación que está en el ámbito del proceso laboral de la 11.453 provincial su íntima convicción su íntima convicción va en contra de lo que son las reglas de la sana crítica el juez ha escuchado al testigo no queda constancia de lo que ha sucedido hoy la 13.634 prevé el recurso de apelación ya frente a la decisión del juez unipersonal pero es un recurso de apelación que nace yo diría nace enfermo y nace enfermo porque cómo puede revisar la cámara el pronunciamiento de primera instancia cuya materia de agravio puede ser la apreciación o valoración de la prueba y la apreciación de los hechos cuando los hechos sí están en la demanda y contestación del juicio sumario que como regla corresponde aplicar pero las pruebas no probablemente el error es nuestro de abogado y con esto concluyo porque en aquellos departamentos donde no se vuelquen actas oralidad actuada porque no hay oralidad pura un sistema de oralidad pura viola el derecho de defensa en juicio en la oralidad actuada en realidad es cometido nuestro pedir en la audiencia por más que suene antipático y el audiencista o el tribunal se lo quiera comer uno crudo que se deje constancia cada dos segundos de lo declarado por los testigos o de lo declarado por las partes o de las explicaciones dadas por los peritos en la vista de causa si eso se deja en el acta seguramente cuando llega a la cámara llegará con un contenido un poco más rico que lo otro que es que el juez dicta sentencia y dice que el testigo dijo que yo tenía pelo verde y realmente no dijo que yo tenía el pelo verde y esto se va a convertir en una obra en un proceso estéril de probar que dijo el testigo en una audiencia donde no se dejó constancia o donde el propio abogado no pide que se la registre por medios digitales máxime hoy en día donde un zoom es gratis u otras plataformas digitales y asegura que lo más importante la defensa en juicio Silvina acá está Emilio que también te estaba levantando la mano para hacer una pregunta a ver Emilio ahí está no se te escucha no sé si no te está funcionando el micrófono porque lo veo habilitado bueno hagamos lo siguiente escribí la pregunta por el chat y la leemos que ya tenemos anotadas otras preguntas tenemos a María Celeste también que estaba levantando la mano María Celeste ahí te estoy habilitando el audio hola sí buenas noches gracias bueno mi consulta es a la doctora Snyder y la la duda es la siguiente si una menor tiene el apellido tanto de la mamá como del papá pero el papá se encuentra desaparecido la mamá desconoce el paradero y obviamente por esta razón no le está pasando alimentos la mamá a la mamá a esta altura digamos no le interesa reclamarle los alimentos pero sí cambiarle o sea que retirar el nombre el apellido del padre para poder por ejemplo realizar viajes al exterior con la hija es viable la acción del desplazamiento de la afiliación a ver acá el desplazamiento de la afiliación tiene más que ver con la realidad biológica o no con la acción que se inicie eso sería más la suspensión de la responsabilidad parental lo que estás planteando y que tampoco tiene que ver mucho con el tema del apellido y tampoco es una decisión de la madre digamos vuelvo a decir todos estos temas de familia están involucrados los niños niñas o adolescentes hay que ver qué hace al mejor interés si vos tenés este caso donde lo que se pretende es algún viaje al exterior o el ejercicio de la responsabilidad parental por la progenitora lo que debería iniciarse es eso es la suspensión de la responsabilidad parental que independientemente del tema del apellido y de ninguna manera el tema de la afiliación esto no tiene nada que ver la desplazar la afiliación para este tema sí con el tema de la suspensión de la responsabilidad parental porque el abandono que es una de las causales el abandono de uno de los progenitores aunque quede en cuidado del otro da lugar a la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental bueno sí era la duda digamos como había planteado ahora esta acción digamos de desplazamiento pensé que por ahí podía ser viable pero bueno tiene que ver más con un tema biológico como ha explicado usted sí a ver si ese padre que se desentendió no es el padre sí y ahí sí pero bueno como lo voy a decir no sé si en el caso concreto el quien está desaparecido no es el padre biológico da lugar a la acción y obviamente al ser desplazado como padre pierde el ejercicio de la responsabilidad parental pero si es el padre no corresponde esa acción no sí es el padre está confirmado que es así así que bueno muchas gracias doctora bueno muchas gracias ahora tenemos una pregunta para el doctor Verdaguer dice juicio de expensas con embargo preventivo trabado y sentencia firme ¿cómo se materializa la inscripción del auto de subasta? a ver la última pregunta juicio de expensas con embargo preventivo trabado y sentencia firme ¿cómo se materializa la inscripción del auto de subasta? bueno pero el embargo terminado por las expensas no dice más nada profe Verónica que fue la que hizo a ver estoy viendo a ver si contestó algo pero no a ver sí puso bueno se dicta digamos lo que pasa es que no hay no hay no hay un bloqueo registral que es un problema cuando se hace la subasta no hay técnicamente un bloqueo registral el auto de subasta se subasta el inmueble se fija digamos se dicta un auto de subasta normal no hay ninguna particularidad no termino de entender bien la pregunta porque digamos es un auto subasta ahí justo pidió el audio se lo voy a dar así nos desaznamos con la pregunta Verónica ahí tenés audio hola buenas noches gracias a los tres expositores al doctor ya sabe que yo soy su fiel seguidora de la defensora de Silvina para que no vique ya se ríe ya sabe quién bueno doc buenas buenas noches gracias a los tres doctor verdaguer puntualmente hay un juicio de despensas muy viejo que se pidió el auto de subasta está el embargo trabado obviamente con liquidaciones aprobadas y todo y lo que estamos tratando de hacer es inscribir para darle prioridad el auto de subasta que en algún momento lo hemos visto en algún curso puntualmente de graduados de procesal la duda que me surge porque yo nunca lo había visto y estoy tratando de implementarlo ahora es para darle publicidad a terceros de la existencia de la subasta decretada más allá de un embargo preventivo que pueda estar trabado la consulta es si es factible trabar el auto de subasta es inscribirlo en realidad conjuntamente con un embargo preventivo que pueda estar ya trabado y en base a qué podría fundamentarlo porque el juzgado es medio como que me dijo que ellos están incursionando con mi pedido como que estoy pidiendo algo que yo nunca vi la inscripción registral de un auto de subasta el juez ordena la subasta y notifica a los otros jueces embargantes quien podría cuestionar quien podría cuestionar llevar adelante la subasta sería otro acreedor pero no hay salvo que hayan cambiado la ley del registro y yo no me haya enterado pero no hay una forma de un bloqueo registral cuando uno compra un inmueble el escribano hace un bloqueo registral tendría que haber un bloqueo registral para las subastas pero no lo hay entonces yo cuando ordeno la subasta de un inmueble notifico a los otros jueces embargantes y puede ocurrir que un acreedor de otro juicio plantee que digamos el juicio de ejecución está más avanzado en otro proceso y pida digamos subastar allá en cuyo caso habría una suerte de conflicto con otro juez quien lleva adelante la subasta pero yo nunca vi la inscripción registral de un auto de subasta yo al menos nunca lo vi y nunca no tengo registro que me hayan planteado y creo que no está mal de la memoria no lo he visto no lo he visto pero igual ahí subaste subaste un juez subaste otro juez lo que viene es cómo se liquida cómo se distribuye el producido de la subasta y ahí juegan los embargos el orden de la prelación y el super acreedor privilegiado que se nos dispensan pero no te repito no conozco no conozco la inscripción del auto de subasta en el registro eso no lo conozco bueno le doy el audio ahora Mercedes estoy tratando de reactivarte el audio ahora sí gracias ante todo por todo y por tanto doctor Kiernamović tengo una duda sobre el límite de los litis consortes facultativos en un daño sin perjuicio se demandó hay dos demandados que es un consorcio digamos la gente que atiende los ascensores por un daño dos compañías de seguros y esto parece la política del gallinero uno de los co-demandados con recurso de queja las dos compañías pagando sus sumas aseguradas y el consorcio diciendo que nos paga hasta que esto no se resuelva más sumado el actor que está tratando de demandar a una compañía de seguros más allá del límite de la suma asegurada porque dice que él elige a quien emparta entonces es una situación muy difícil porque cada uno está haciendo una cosa totalmente diferente y son todos co-demandados litis consortes facultativos porque fueron el actor los eligió y los demandó a ver doctora el tema no es tanto la elección y demás sino la es indibilidad o no de la relación jurídica hay por ahí también una pregunta que aparece con respecto a alguna obligación hay obligaciones que uno cree que son solidarias el código las denomina concurrentes se origina son muy parecidas pero se originan en distintas causas para mí el asegurador no es un obligado solidario es un obligado concurrente o sea él debe pagar en virtud del contrato en cambio el asegurado debe pagar en virtud del daño que generó de la responsabilidad por el daño causado lo otro es un problema de si se trata de un verdadero litisconsorcio facultativo esto que hemos hablado acá de la autonomía de gestión y de la individualidad de las pretensiones si yo demando a la camioneta que choca con un coche y a raíz de ello mata a un peatón los herederos demandan los herederos podrán demandar a los dos coches o podrán demandar a cualquiera de ellos porque son solidariamente responsables pero no hay un litisconsorcio necesario o sea solidaridad no significa litisconsorcio necesario para mí hay un litisconsorcio inocultablemente facultativo sin perjuicio de la cosa juzgada entre deudores solidarios sin perjuicio de la oponibilidad o del beneficio para uno o para otro pero no es un litisconsorcio necesario de hecho no nos da el tiempo yo no estoy de acuerdo con la figura del litisconsorcio impropio al que se refería Lino y hay jurisprudencia que también lo refiere porque no hay un litisconsorcio hay una pluralidad de demandados en el caso de la obligación concurrente fíjese que el abogado es acreedor de su propio cliente y del condenado en costas o sea si no paga el condenado en costas él puede ir contra su propio cliente significa que es deudor solidario no significa que hay una obligación concurrente igual es discutible igual hay jurisprudencia que dice a veces lo contrario muchas gracias doctor es muy amable gracias bueno ahora le doy la palabra a Emilio que Emilio ya había tenido audio y ya vamos cerrando así no les robamos más tiempo Emilio ya tenés audio Emilio me parece que tenés audio si es Emilio Alvarenga si vuelve a inscribir hará minutos ya formule la pregunta al comienzo para el doctor Kielmanovich referida a la integración de la litis en segunda instancia y pide disculpas por lo del micrófono debe tener algún problema un inconveniente aprovecho Emilio rápidamente yo ya mencioné que el límite la valla del artículo 89 es antes de decretar la apertura a prueba o aunque no lo dice el código pero debería ser así declarar la cuestión de puro derecho porque si declara si no hay apertura a prueba mal va a proveer la prueba si puede hacer valer la integración a posteriori el juez yo entiendo que si incluso los dos fallos que mencioné uno es Manuel Rodríguez de la sala en los dos fallos habla que de lo que se procura en definitiva es de darle la oportunidad al litis consorte a intervenir y que el tribunal no tenga que terminar rechazando la demanda por falta de integración con todos los perjuicios que ello supone en materia de costa de tiempo de distracción de la función jurisdiccional y demás que en cámara se pueda pedir la integración de la litis y yo supongo que por más que me hablaba en la pregunta del despacho saneador el despacho saneador debería haberlo ejercido el tribunal antes ahora si se ha apelado porque no se dispuso la integración de la litis por supuesto que la cámara más allá de la opinión que yo les di del fallo de San Juan que dice inapelable la que dispone la intervención inapelable la otra yo creo que la cámara por supuesto que podrá resolver ver si correspondía o no correspondía integrar la litis o hacer lugar a la excepción de falta de legitimación deducida por la parte o finalmente a la sentencia en la cual resuelve la defensa pero no no me imagino una integración de la litis cuando se ha dictado sentencia de primera y demás creo que se podrá apelar esa sentencia por no haber integrado la litis si ese fue el motivo y yo algo hablé de la apelabilidad incluso de la oponibilidad en la etapa de ejecución de sentencia de la excepción de falsedad excepción que yo creo que todos nosotros los abogados y no le quiero preguntar al doctor Verdaguer pero calculo que en nuestra experiencia uno verá una excepción de falsedad de la ejecutoria una vez cada muerte de obispo ¿no?